Azur Lain, Hidoku Zenshin Se iban a duchar Javelin y Nimi pero al final no se pudo y pues lo que hay que decir es que suikaku y suikaku es que hagan aguas termales En el exterior así que pues nada se van a bañar todas juntas lo cual bastante bien es que la ricura de suikaku y suikaku fue rico, rico no, lo siguiente es apetitoso vale, me dio hambre Me encima están comiendo y me dio hambre, es que belleza pura por lo que solo mira el capitulo, ricura cada lado que veas Y nada más, es que estuvo rico el capitulo, estuvo rico, nada más que decir Capítulo número 11, venga vamos ¿Para qué hay versión es divertida? No hay traducción, no me gusta que no haya traducción, voy a cargarlo por si acaso No hay traducción, vale Pues ok, hostia, mucha lola Mucha lola veo por aquí No sé quiénes son, no me preguntéis quiénes son pero No lo sé, ya sabéis que yo, los personajes de Azur Lain me sé algunos pero no todos Bueno, loli Más loli, estas son las lolis que estaban Ah no, estas son de Imperio Sakura Y yo iba a decir, estas no son, no, sí, sí, son ellas Es verdad, estas no son las lolis de Imperio Sakura que me acuerdo de Azur Lain que estaban jugando y se entropezaron con Con Akagi y Ka ¿No eran ellas? Creo que sí, porque tienen pinta, eh Están con Jabarin jugando mientras Son los anellos, Luffy y Enami están viendo lo que supuestamente, bueno el título por confecciones, Manoria supongo Y las pequeñas están animadas, las niñitas están animadas en plan de, las pequeñas neguitas están en plan de Yay, diversión Y pues nada Vale, veremos qué nos trae Y vamos a mostrar las imágenes de Shogaku y de Suikaku que son brutales Mira eso, mira eso Mira eso, y encima el capítulo no sepa En los comentarios nos faltó la sabrosura de los fanarts de las dos, es que son potencia estas hermanitas Soy caco Soy caco Por favor, es que ricura, de verdad, ricura No, es que ricura, ricura, es que ricura A ver Y mira la imagen, es que la imagen fue brutal Están comiendo, esto es lo que están comiendo en el Hausten Más, que estuvo bastante bien la verdad Disfruten del arte Es en plan, es en plan, te voy a cocinar Te voy a hacer a Alita Al pollito, pero bueno Es que Ve, ve, mira, esta, no muestro más Esa es una y esta, no muestro más porque No, no va a haber vídeo entonces este paso Pero es que Rico estuvo el capítulo Tanto en comentarios como en todo, la verdad En fin Pues nada, disfrutad del avance Y ahora comentamos لاoooo No se ya He... Ta pues ¿Vale? ¿Vale? ¿En T сх ¡Suscríbete al canal! ¡Yo quiero entrar en el barrio de la piscina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de mucha agua caliente también puede ser pues nada comentémoslo de los camos lo y comentémoslo porque es la verdad y encima si está así va a costar mucho entenderla pero bueno se va a intentar a ver como se encuentra hoy usted después de la ducha lo de ni honcho no deja eso lo entendido esta vale está mareada por esas demás igual está diciendo de que al tomarse ese baño de agua caliente y no ha salido refrescarse se ha sofocado la edad de desofoque más bien mareo y se ha quedado en plan como si estoy un poco bracha creo que también ha bebido pues un poquito vamos a vivir sinos juntos jajaja y vamos a verlo vamos a verlo vamos a vivir juntos ya en barquito está las tacitas giratorias y esa cosa como como te toca a alguien que te lo gire bien, te puto mareas. Están todas ahí en el parque de las tierras, ahí comiendo y todo. Ay, qué bonito. Parece entretenido, parece que dice. Ay, cariño. Me vas a comprar como cosas, bueno, ropa juntos, ropa esa del interior. No se la pierda el siguiente capítulo. Nos vemos. Está todo pedo ese. Yo creo que está todo pedo y mareada, o sea, las dos cosas. Ya no solo mareada del calor por el agua caliente, no, 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 también está pedo. Ay, Dios, verá esto. En fin, nada más. Está drunk y está también mareada por el calor del agua caliente. Están las dos cosas. Ahora me lo he cargado, ¿no? Mucho bosca también, también. Es que está entre mareada por el calor y ha bebido alcohol. Es que está en la perfecta combinación. En fin, pues nada, veremos qué queda hasta el capítulo. Tiene pinta de divertido, de Lolas, muchas Lolas, el capítulo más normal. Y bueno, veremos. Va a ser nada más. Yo aquí lo dejo y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!